¿A qué autoridad compete el mantenimiento y óptimo funcionamiento de los semáforos en Oaxaca? El municipio capitalino, a través de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, tiene bajo su responsabilidad la operatividad de poco más de 200 de estos aparatos instalados en cruceros y avenidas. En vías federales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opera 15 semáforos, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública tiene la supervisión en 10 cruceros. Son varias las vías donde se han detectado irregularidades en la operación de estos controles viales. Desde hace dos meses no funcionan los semáforos en el cruce de la carretera federal 190 y la calle 16 de septiembre en Iscotel. Este cruce ha sido escenario de fatales accidentes. La ausencia de luces que controlen la vialidad lo hacen todavía más riesgoso. Los conductores no ceden el paso, cada quien busca la forma de pasar lo más rápido por ese cruce y quienes circulan sobre la carretera federal, en cualquiera de sus sentidos, no ceden el paso a los vehículos que salen de las bocacalles. Quienes han salido a realizar labores para evitar accidentes son los franeleros y limpia parabrisas. Son ellos quienes marcan el alto a algunos vehículos para dar paso a otros y así evitar severos congestionamientos y accidentes. Hay conductores que les agradecen esa labor. Otros continúan su ruta sin advertir la importancia de estos hombres que sin ganar un solo peso trabajan dirigiendo la vialidad. La policía vial estatal hace acto de presencia en forma esporádica. Ya se cumplieron 60 días de que los semáforos no funcionan. Pero no es el único. Sobre esa misma carretera en el entronque con la calle de Brasil, la situación es similar. Solo que ahí no hay ciudadanos o limpia parabrisas que ayuden a dirigir la vialidad. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.